Ay me jodí, me jodí, me jodí Se me dañó el amor, tope de un carro prendao Y no entrelleje y estoy pelao Me tampoco candillo arruinao La tapa al trago en la calle haciendo el trago Mi porte de vago, mi mujer se me fue Hoy se está fiestero, me brindo por ti Porque a ti yo te quiero Y súbele al tema, que aquí no hay problema Aquí lo que hay es una rumba bien buena Y súbele al tema, que aquí no hay problema Aquí lo que hay es una rumba bien buena Es carao, ¿no? Ay me jodí, me jodí, me jodí 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 Pa' tantos problemas, ni encuentro el dilema Y una puerta se abre, la otra se cierra Usando mi vida, aunque está jodida No soy de barrio, loco de la avenida Si a mí no me llevan, pues yo me le pego Para donde va, que yo ahí le llego Si a mí no me llevan, pues yo me le pego Para donde va, que yo ahí le llego Quien dijo que yo, no le iba a pagar ¿Quién dijo que yo no le iba a pagar? Ay me jodí, me jodí, me jodí Ay me jodí, me jodí, me jodí Me puse una pistola en mi cabeza pa' acabar con mi vida Pues a todo en el barrio le debía La noche no dormía, a veces le salía Me puse a trabajar para pagar lo que debía Si le pagaba 1, no había pa'l desayuno Si le pagaba 2, no había pa'l arroz Si le pagaba 3, no hay comida pa'l mes Si le pagaba 4, me echaba del cuarto Si le pagaba 5, me felicitaba no 15 Mejor lo invité, a todos a beber pa' calmar el estrés Tranquilo mesoso que más tarde cancelamos Sigamos gozando, tomando, bailando No pagas y verás que enseguida te colgamos No pagas y verás que enseguida te colgamos No pagas y verás, no pagas y verás Que la vida me enseña que todo ser humano se estrella Ojalá, no hay nervios Ay me jodí, me jodí, me jodí Ay me jodí, me jodí, me jodí Ay me jodí, me jodí Ay me jodí, me jodí Ay me jodí, me jodí, me jodí Ay me jodí, me jodí, me jodí Ay me jodí, me jodí, me jodí Música